A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel. ¿Quién es el guapo que se atreva a pedir amnistía para él? ¿Quién? Si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental, ¿cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viole a la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España, como es, y estoy dispuesto a escuchar sugerencias de aquellos que quieren cambiarla. Pero díganmelo, explíquenmelo. ¿Se puede cambiar de opinión? Sí, pero con la condición de que se expliquen los cambios de opinión. Si el cambio de opinión fuera para que los españoles fuéramos más iguales, yo diría que sí a la amnistía. Ahora, si el cambio de opinión, si la amnistía sirve para que seamos más desiguales, yo diría que no. Porque además sería una traición, si dijera que sí, a los votantes que votaron al Partido Socialista y sería una traición a la tierra de la que yo vengo, de Extremadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!